Yunova, a costa del Movimiento 1-19 de abril, le valora de positivo que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia muestre su respaldo al ingreso de este y otros dos movimientos a la coalición nacional. Nosotros calificamos que es un respaldo importante por parte de la Alianza Cívica porque nosotros somos organizaciones en la Alianza Cívica, nosotros no somos la juventud ni los estudiantes de esta misma, entonces que ellos nos respalden los otros sectores que la conforman ha sido un impacto muy importante para nosotros porque ellos también nos miran como unos actores de esta sociedad que podemos aportar mucho en la construcción de una agenda de país y sobre todo por las problemáticas que tenemos a nivel estudiantil, a nivel juvenil que son muchas pues y ya como en muchas ocasiones lo hemos venido recalcando que ser joven y en dictadura en este país y sobre todo estudiantes es muy difícil. Acosta refiere que la juventud es un pilar fundamental para la reconstrucción ante el país. Creemos en una agenda macro como ciudadanos de Nicaragua, también queremos ir construyendo paso a paso en todos los procesos como jóvenes en los cuales hemos participado en el diálogo, en la negociación y creemos que somos actores importantes para una reconstrucción de país porque después que sale el régimen lo que nos va a tocar es reconstruir el país, reconstruir un país en ruina, reconstruir la democracia, tener aires de libertad y hago mucho énfasis de que no solo nuestra generación tiene ese compromiso, ese compromiso moral con Nicaragua, sino también la generación que viene detrás de nosotros. Para mí es muy importante lo del relevo generacional porque como hemos venido en años anteriores, antes del 2018 a los jóvenes nos daba repelo la política y ahora somos actores directos, ahora podemos incidir en las tomas de decisiones. Noticias 12 Anduriña, Ortiz